Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 30 de Julio Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veneramos tal como es. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2 Hay una ilustración un tanto grotesca, que parece transmitir bien la idea. Consiste en poner a un ángel al lado de un mono, sentados en una habitación mirándose el uno al otro. No hay forma en que puedas lograr que haya comunión allí. ¿Cómo podrías? Si el gran Dios Todopoderoso pudiera tomar del ángel esa gloriosa y bendecida naturaleza celestial que tiene y depositarla en el mono, éste saltaría, le daría la mano al ángel y lo llamaría por su nombre, porque al instante habría semejanza entre ellos. Mientras el uno tenga la naturaleza de un mono y el otro tenga la naturaleza de un ángel, no habrá nada más que eterna disparidad. Por eso, el mundo, con todo su dinero, cultura, educación, ciencia y filosofía, sigue siendo un mono moral. El santo Dios no puede rebajarse para estar en comunión con Él, ni puede el hombre natural entender a Dios, porque Él es imposible y por eso no puede haber comunión. Dios se movió en Cristo, murió en la cruz, eliminó los obstáculos y ahora por medio del nuevo nacimiento otorga al pecador parte de su propia naturaleza divina y por eso el pecador mira hacia arriba y dice, Abba Padre, por primera vez en su vida. Todas sus promesas para el hombre fiel el Señor en sus bondades cumplirá y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Kelso Carter Oremos Abba Padre, suena tal dulce en mis labios cuando medito en mi relación contigo. Antes no era más que un mono moral, pero Jesús lo cambió todo al morir en la cruz. Por mí, aleluya por el Cordero que ha sido inmolado. Amén.